Tiro al arco, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, el salteño Suárez, se volcó a la izquierda, el dorna, tiró a la derecha Suárez con clase, que saluda, que se besa el escudo, que queremos todos, gol de Suárez que pone el segundo, guardate no Luisito, guardate no Luisito, el mundial te espera, Suárez para Uruguay, Uruguay 2, Uzbequistán 0, Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa, y me encanta que a los penales le pegue el número 9, y mucho más, y ese 9 es Suárez, y ese 9 es el goleador histórico de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Luis Suárez, midió abajo, cruzado, a la ratonera, lo engañó por completo, al arquero Uzbeco, calienta motores, Suárez, pronto para despegar Uruguay rumbo a Rusia, es Martinelli, fútbol vivo por la 14-10, gol número 51 de Suárez con la camiseta de Uruguay en 98 partidos jugados.